Hola amigos, muy buen día. El día de hoy es martes 12 de abril. Hace un momento acabo ya de enviar el escrito que yo hice para el jurídico y las autoridades superiores en cuanto a mi situación sobre el acoso laboral y personal que estoy viviendo. Hasta el día de hoy me he sentido un poco mejor. Ya de perdido no me la paso dormida todo el día. Miércoles, jueves, viernes me la pasé dormida la mayor parte del día y de la noche. Me dijeron que eso era lo que yo necesitaba para poder agarrar fuerza. Siento que todavía me falta. Sin embargo, a partir de hoy decido yo hacer un parteaguas y agarrar fuerza. Uno tiene que agarrar fuerza a veces hasta de donde no encuentra uno donde hay que buscarla. Porque yo ya me siento bastante mal conmigo misma. Me siento como tonta por haber permitido que esto me afectara en mi persona, en mi forma de ser. Yo siempre estoy súper positiva, súper buena vibra y estos días me he sentido hasta deprimida. He llorado. Realmente me he sentido muy mal. Hice mi escrito escrito y obviamente para hacer un escrito de este tipo hay que estudiar, hay que leer mucho las leyes para basarte en los artículos que te amparan y que tienes derecho o que están siendo dañados tus derechos. Entonces la primera vez que lo hice, porque después lo fui como aumentando cuando uno hace algo y dice, ay, me faltó esto, me faltó aquello. Siento que hoy ya está terminado, ya lo envié y lloré la primera vez que lo leí completo porque me siento dañada. Siento que me dañó una persona que está amargada con su vida y quiso amargar la mía. No estoy amargada, no me siento así. Sin embargo, sí me sentí muy deprimida por yo permitir que esto sucediera. Muchas personas que sabían mi situación me dijeron, no dejes que te afecte y según yo eso pasaba y sí me afectó. El día de hoy hago un parteaguas. A partir de este momento retomo fuerza. Quiero volver a hacer mis TikToks, quiero volver a hacer mi contenido. Hay personas que me han dicho, te extrañamos, qué pasó. No todo el mundo sabe. No he publicado nada desde el miércoles. Me he dado mi tiempo porque también es parte del proceso de curarte, de sanarte tu vida y tu cuerpo cuando tienes una situación de este tipo. El síndrome se llama burnout. Al final les dejo una imagen de lo que se trata. Muchas personas lo vivimos. No soy la única. De hecho, en mi trabajo no soy la única. Sin embargo, no me corresponde a mí revelar esa información. Es cuestión personal. Sin embargo, es necesario que se sepa que no soy la única persona. Y bueno, les voy a leer el escrito que hice. Obviamente voy a eliminar ciertos datos por obvias razones, pero yo quiero compartirlo porque muchas personas no saben qué hacer en estos casos. Lo que sucede en la mayoría de los casos cuando uno tiene situaciones de estrés, complejas, de acoso en el trabajo, lo que hace uno es platicar generalmente a primera instancia con sus compañeros y ahí quedó. Pero de ahí no pasa nada. Yo hago esto para que de verdad quede un precedente en mi caso personal que no se vuelva a repetir y que yo estoy poniendo un alto a esta situación. Me explico. Lo voy a leer. Y obviamente, repito, eliminaré ciertos datos. Bueno, dirigido a, con atención a, la que suscribe la presente, Penélope, jefe del departamento de docentes, hace de su conocimiento que el pasado miércoles 6 de abril del presente año, dentro de mi espacio y horario de trabajo, por causas de fuerza mayor, fui atendida por paramédicos que arribaron en ambulancia al plantel, ya que mi salud fue afectada considerablemente al grado que tuvieron a bien trasladarme a mi domicilio, ya que yo estaba impedida para manejar mi vehículo, debido a que dentro de los síntomas que presentaba estaban mareos, vista borrosa. El diagnóstico de los paramédicos fue descompensación y arritmia cardíaca por estrés. Al día siguiente acudí al médico confirmando este mismo diagnóstico, siendo medicada por el resto del mes para una prevención de infarto. Envío receta médica. Dicho padecimiento me fue diagnosticado en el 2019, obra en mi expediente médico. Sin embargo, estaba totalmente controlado. Nunca antes había vivido una emergencia como la que viví la semana pasada. Hasta principios del mes de febrero de este año, por acumulación de estrés laboral, denominado síndrome de burnout, por una serie de acontecimientos que han violentado mis derechos trabajadores por parte de esta persona. Por lo anterior, hago mención al artículo 475, título noveno del capítulo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Asimismo, el artículo 477, cuando los riesgos se realizan, pueden producir incapacidad temporal. Esto debido a que el mismo responsable de protección civil me concedió el resto del día del miércoles 6 de abril y los dos días subsecuentes al mismo como incapacidad, derivado de la intervención de los paramédicos. Considerando también el artículo 478, incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Para entrar en contexto, hago mención del artículo 13 de la Ley General de las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, el cual cita expresamente, el acoso laboral consiste en acciones de intimidación moral, social, psicológica, de forma sistemática y persistente que atentan contra la dignidad o la integridad de las personas en sus lugares de trabajo. Constituye una forma muy frecuente de violencia que se produce en el ámbito laboral y puede ser ejercida por agresores de jerarquías superiores, iguales o incluso inferiores a la víctima. Se caracteriza por una actitud hostil, agresiva o de indiferencia, así como acciones persistentes que se dan sistemáticamente a lo largo de un periodo prolongado de tiempo, ubicando a la persona que lo padece en una situación de malestar, soledad e indefensión. Considero importante hacer mención que en el 2019, estando yo comisionada en la oficina estatal, acudí a la graduación por invitación del entonces director, lugar donde esta persona me gritó enfrente de todo el personal que yo no pertenecía al plantel, humillándome públicamente sin motivo alguno, acontecimiento que al ser en presencia de todos los compañeros causó comentarios a mi regreso en este año, tales como qué valiente eres, ¿de verdad vas a regresar? A pesar de no caerle bien a esta persona, pero mi intención de querer crecer era más grande que mis miedos, sabiendo que de antemano, ante esta situación, tendría dificultades. Sin embargo, nunca pensé que llegaran a este grado. Desde mi proceso de registro en la convocatoria de invitación a puestos directivos, me negaron en repetidas ocasiones la elaboración de mi constancia de servicios y de antigüedad, a la que todo trabajador tiene derecho, como lo articula la Ley Federal del Trabajo en su capítulo cuarto, artículo 156. Tiene derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad. A mí me argumentaba la persona responsable que por indicaciones superiores no puedo realizarla. No tengo tu expediente. Cuando ya tenían mi expediente, me dijeron, no la puedo realizar ya que tu expediente son copias y no originales. Solo puedo hacerle la constancia desde que incorporaste el plantelino al sistema. Transcurridas dos semanas en mi cargo, le envié un correo a esta persona solicitando material, ya que no contaba ni siquiera con bolígrafo, mucho menos con computadora, solamente con escritorio y silla. No tenía ni material básico. Es que estoy quitando informaciones específicas. Ustedes saben, no puedo mencionar todo abiertamente. Sin embargo, todo lo envié al departamento jurídico. Esta persona verbalmente me dio respuesta verbal a ese correo al día siguiente, en tono agresivo. Teniendo como testigos, menciono a las personas que estaban en ese momento, diciéndome que yo no podía tener computadora, ni acceso al correo institucional, ni tenía derecho a hacer esos cursos, ya que no contaba con mi nombramiento. Para los que no sepan, los que trabajamos a nivel federal, obviamente nuestros jefes superiores están en México. De ahí parte todo. Entonces, cuando uno hace un trámite, primero pasa por diferentes etapas. Es local, estatal, federal. En el lugar federal hay que ver si está bien, si no está bien, si hay rechazo. Y es tiempo, meses que tardan este tipo de trámites. Sin embargo, no por eso no voy a hacer mi trabajo. Todos los que pasamos por estos procesos lo sabemos. Ante esta respuesta verbal, se incurrió en el artículo 153a, capítulo 3b, del título 4 del Federal del Trabajo, el cual cito, los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y estos a recibir la capacitación o adiestramiento que le permita elevar su nivel de vida. Después de esto, se hace mención al artículo 153s, cuando el patrón no dé cumplimiento de esta obligación de conservar a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de capacitación, será sancionado conforme a lo dispuesto en esta ley. Después de esa fecha y con los hechos ocurridos anteriormente, fui completamente ignorada y menospreciada. No fui requerida a las futuras reuniones del personal directivo. Incluso al plantel acudieron personas del ayuntamiento para hacer mejoras y organizar una futura reunión con el presidente municipal. Y tampoco fui requerida. Hasta mis compañeros de trabajo hicieron comentarios como, ¿por qué no está en la reunión maestra? Y cuando estas personas hicieron recorrido por el plantel y llegaron a mi lugar de trabajo, esta persona me presentó como la encargada de docentes. Incurriendo así en el artículo 13 de la Ley General de las Mujeres de una Vida Libre de Violencia anteriormente mencionado. Aunado a esto, por indicaciones de esta persona, sigo atendiendo a los cuatro grupos que se me asignaron al principio del semestre, antes de ejercer el cargo directivo. Es decir, que actualmente cubro las 36 horas del puesto directivo más las 16 horas frente a grupo. Incurriendo así en el artículo 25 del capítulo 2 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual reza, cuando la naturaleza del trabajo así lo exija, la jornada máxima se reducirá teniendo en cuenta el número de horas que puede trabajar un individuo normal sin sufrir quebranto en su salud. Y artículo 26, cuando por cuestiones especiales deban aumentarse las horas de jornada máxima, este trabajo será considerado como extraordinario y nunca deberá exceder de tres horas diarias ni de tres días consecutivos. Esta fue una de las causas por las cuales mermó mi salud. Considero necesario hacer mención que apelando al artículo 134 del capítulo 2 del título cuarto de la Ley Federal del Trabajo apartado séptimo, el cual cito, comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que advierten a fin de evitar daños y perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo. El pasado lunes 7 de marzo del presente año le hice ver a esta persona que el lugar que ella destinó como sala de maestros, ya que la que está establecida en el plantel ella se la adueñó para hacer su oficina personal, era un lugar insalubre y poco digno de los compañeros para que ingieran sus alimentos en sus horas de descarga, ya que es portadora de roedores de gran tamaño. Créanme que sí, por aquí les dejo una foto de la rata del tamaño de unos 20 o 30 centímetros sin contar la cola. Contestándome verbalmente que hasta el periodo vacacional de Semana Santa se haría la fumigación. Yo reiteré que mientras se hace la fumigación exhaustiva se podrían aplicar productos de fumigación caseros para tener un lugar más digno y acorde a las necesidades de los compañeros, teniendo una negativa como respuesta estando en esa situación insalubre más de dos meses, ya que yo se lo dije en marzo, ahorita estamos en vacaciones, ya es abril, o sea a principios de marzo, es principios de abril, pero las clases empezaron desde febrero, entonces por eso es que es más de dos meses. Y por último, hasta la fecha, cabe mencionar que desde el miércoles pasado 6 de abril, día en que detonó mi estado de salud por el estrés laboral, la persona en cuestión, en lugar de llamarme o enviarme un mensaje para saber sobre mi estado de salud, se la pasaba revisando mis perfiles de redes sociales y no es que sea una restricción, ya que mis redes sociales son públicas, ya que estoy registrada y trabajo en ellas como creadora de contenido, sino que en la situación que me encuentro ampliamente expuesta en este escrito, no es una situación común, sino al contrario, reitera el acoso no solo laboral, sino hasta personal. Cabe mencionar que no soy la única persona con situación vulnerable por parte de esta persona, somos varios compañeros que nos sentimos acosados y hostigados, sin embargo, no me compete dar a conocer las situaciones de cada trabajador, solo hago mención para que de ser posible se haga una investigación profunda tomando en cuenta el que el sentir de más de un compañero es de temor a represalias. Hacer este escrito para pedir respeto es inhumano, ya que no se debería pedir algo que por naturaleza se debería de dar entre todas las personas por humanidad, más aún en un ambiente laboral profesional, en un centro educativo de trabajo público y federal para el cual laboramos. En lo personal, solicito de la manera más atenta y respetuosa de su valiosa intervención para que pare el acoso laboral y personal del que he sido víctima al grado de verme afectada en mi salud. En base a lo anterior, claramente expuesto tomando en cuenta que no sólo mi salud sino también mi vida están siendo afectadas gravemente, de no dar solución y ante cualquier situación que afecte mi salud por el motivo antes expuesto, declaro que hago responsable a esta persona y acudiré ante instancias superiores o de ser necesario hasta penales. Agradezco de antemano la intención prestada apelando al artículo octavo de la Constitución mexicana, sabedora de la calidez humana que lo caracteriza, quedo de usted. Es importante que ustedes sepan que contamos con leyes, con artículos que nos amparan y a las cuales nos tenemos que aferrar porque no vivimos en un monte, no es la ley del monte. Estamos en un sistema, al menos los que trabajamos para una empresa bien establecida, pública o privada, es igual. Tenemos derechos porque prestamos nuestros servicios y debemos de hacerlo de la mejor manera. Ninguna persona por huevona que sea debe de estar sometida ante este estrés que afecte nuestra salud. Yo, a partir de hoy, vuelvo a ser yo. Voy a dejarme de todo lo negativo, lo alejo, lo alejo de mi vida. Y a partir de hoy vuelvo a ser yo. Agarro fuerza de donde a veces no se puede porque de verdad es difícil. Duele. Duele porque fuiste afectada como persona de una u otra manera. Yo así me siento. Me siento violentada. Me siento hasta responsable por haber permitido yo caer en esta situación. Pero es que soy una persona que le gusta trabajar. Mis quejas son por no poder trabajar como debe de ser, como corresponde. ¿Cómo es posible que no pueda yo tener una computadora y que yo tenga que hacer hojas de excel con regla y lápiz? No, no está bien. Entonces, pues sí, dejé que me estresara, dejé que me afectara, pero se acabó todo esto. A partir de hoy, tengo que ser más fuerte. Agarrar fuerza. Voy a llevármela tranquila. Yo quería en estas vacaciones ir a bosque mágico, pues ya no voy a ir porque no me quiero. Sigo tomando mi medicamento. Entonces, me la voy a llevar relajada, pero con una mucha mejor actitud. Se acabó la tristeza porque estaba yo de verdad muy triste. Triste porque yo no soy así. Yo no soy triste. Entonces, sepan que no están solos. Sepen que hay leyes. Lean, estudien. Hay muchos artículos, muchas leyes a las cuales nos podemos amparar. Y si no, busquen a alguien que los pueda asesorar. Siempre hay una solución. Hay veces que, así como a mí me pasó esta vez, a mí no me queda más que ya caí, ya me sentí mal, ya lloré, ya me deprimí. Físicamente estuve mal. Y cuando llegas a esa situación, ya estás tirada, no hay de otra. No queda más que levantarse. Y es lo que yo voy a hacer a partir de hoy. Me duele porque siento que yo siempre doy lo mejor de mí y recibir daño. Me molesta porque yo siempre intento ser fuerte por mi familia. Mi familia es muy pequeña. Ustedes la conocen. Es mi mamá, mi hijo y yo. Y tantán se acabó. Entonces, no puedo estar mal. Yo quería estas vacaciones justamente para estar con ellos, pero estar bien. Y me siento mal por no estar bien. Me he sentido ignorada en mi trabajo. Me he sentido que no vale lo que hago, que no importa. Y luché mucho para obtener este cargo. Por eso es que me duele. Porque me siento acosada, de verdad. Público a veces hasta dos o tres TikToks antes de irme a trabajar, antes de las ocho de la mañana. Me levanto muy temprano y ahora, cada que voy a subir algo, digo, está bien, no está bien. Aún estando en mi casa. Ninguna persona debería de tener la facultad o la capacidad de estar así sobre otra persona. No, no debería de ser y debería tener un castigo, un algo que frene esto. Yo espero de verdad que con este escrito me escuchen las personas adecuadas y que se pueda hacer algo al respecto. Y si no, yo sola, yo, Penélope, pongo mi barrera y no voy a permitir que nada malo influya dentro de mi persona. Ya no, no lo voy a permitir. Afecta. Si fuera una persona que me vale madre, pasaría de mi vida como si nada hubiera pasado. Pero cuando te gusta trabajar, cuando te gusta que vean tu trabajo, hacer algo positivo y te hachan mierda, duele, duele de verdad. Pero tengo que recuperarme. Cuando llegas al piso no te queda otra más que levantarte y eso es lo que yo voy a hacer. Me sigue doliendo, voy a seguir en recuperación porque en dos semanas tengo que regresar. Bueno, dos, no cuatro. Tengo que regresar y tengo que regresar más fuerte porque una mujer debe ser chingona, no dejada. Y yo dejé pasar muchas cosas hasta que me afectó, así que se acabó. Voy a llorar aquí en mi casa todo lo que yo quiera porque no, tampoco es reprimirse. Hay que sacar las cosas y seguir adelante. Ya quiero hacer mis TikToks, ya quiero ser yo porque siento que no he sido yo esta última semana. De hecho, ni siquiera los últimos meses porque siento que como dejé pasar las cosas, yo no soy así. Entonces ya no voy a dejar pasar nada. Cada cosa lo voy a señalar, lo voy a puntualizar, donde se deba de puntualizar. Y sobre todo no voy a dejar que nada penetre mi vida, nada negativo. Todo lo bueno, bienvenido sea. Muchas gracias por haberme visto. Nos vemos en un próximo video. No se dejen, no están solos. Yo me sentía sola, pero no lo estoy. Tengo a mi familia y tengo que ver lo bueno, lo bonito. Me quedan dos semanas para poder estar con ellos y bien. Así que esto es lo que voy a hacer. A desapendejarse y a vivir la vida como es porque nomás tenemos una, no dos, una. Que no permitamos violencia de ningún tipo. Por eso no tengo cabrón y soy soltera para no aguantar pendejadas. Gracias. 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 Gracias.